Y ahora me voy, me voy, y no te digo pa' dónde En el centro está la vida, regalando corazones María estaba lavando y se le cayó el favor María estaba lavando y se le cayó el favor Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón Llegó la mano en su pecho y sacó su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡A la sangre de Dios! ¡Vale! 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 Tú no tienes la culpa, mi amor, que el ronto sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Vamos a la calle llorando, lágrimas de oro. Con tan podrido, sumo, chaco, Jodan la banda de Ireland Carin De este mundo no lo precisamos Suelta los tambores ¡Hey! ¡Te cantaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! Gracias. 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 Gracias.